¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con el Pokémon Tournament. Chaba de menos a mi Pokémon. Hacía tiempo que no los usaba, la verdad. Hacía tiempo que no jugaba este juego. Me está quitando mucho tiempo. Me estoy muy metido en el Mario Rabbids Kingdom Battle y me estaba olvidando del resto del Mario Kart. Y nada, pasemos al reto diario. A ver qué podemos sacar de aquí. A ver si podemos pasar este retito. Ya prácticamente ni me acuerdo de los controles de este juego, de los combos. Con los tutoriales que había hecho, le di mucha caña al principio. ¡Venga! ¡Agárralo! ¡Y! ¡Uh! ¿Y esa es el cantante? ¡Vamos! ¡Protégete! ¡No! ¡Quiero protegerme! ¡No quiero...! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Agárralo! ¡Bien! ¡Utilizamos a Diglett! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Dale! ¡Un golpe! ¡Un golpe! ¡Un golpe, amigo! ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Uf! ¡Se me está dando bastante mal! A ver el hueso Boomerang si funciona bien. ¡A ver, a ver! ¡Ahí, bien! Yo también voy a activar mi Ultrasinergia, amigo mío. ¡Y... ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Que te vas a enterar! ¡Ataque de Ultrasinergia! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Vamos, vaya! ¡Vamos, ahí, ahí, ahí! ¡Bua! ¡Un árbol con Brazy Ken! ¡Je, je, je! Y ahora vamos a activar a nuestro amigo con el hueso Boomerang. ¡Y le dejamos a un golpecito! ¡Así me gusta! ¡Genial! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, ahí! ¡Vale! ¡Extéptil! ¡Reto diario, uno conseguido! ¡Vamos a... ¡Reto superado, ya! ¡Uy, qué sencillo! ¡Uh! ¡Cuatro estrellitas de valoración! ¡Sí, sí, sí! ¡Tres puntos de habilidad! ¡Muy bien, Pikachu! ¡Ole, ole, ole! ¡Muy bien! ¡Reto diario conseguido! ¡Vamos a darle... ¡A la Liga Ferrum! ¡Un par de combatillos aquí en la Liga Verde! ¡Que aún no... ¡Que aún no hemos llegado a... Creo que era en la octava posición! Estamos en el puesto 9 Para pasar al clasificatorio de la siguiente Liga ¿Qué Pokémon podemos utilizar? ¡Qué ayudante! ¡Va! ¡Vamos a utilizar a... ¡Emolga y Fennecim! Suicune 91% de victorias ¡Qué miedito me da! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Garchomp! Este sí que es el amo ¡Penikin! ¡Vamos a ver! ¡No escapes, amigo! Mucho te proteges, ¿eh? Agárralo ¡Oh! ¡Cómo salta! ¡Ahí, hombre! No quiero que te escapes Esto tiene que ser un combate Cuerpo a cuerpo ¡Ey, ey, ey! ¿Qué haces ahí? Así me gusta Vale ¡Eliminadito! Pasamos al siguiente Sigo con Fennec En total no me ha hecho falta Espero que todo siga así A ver, ahí Me picaba la nariz, amigos La agarramos Le tiramos ahí No le vamos a dar tregua Que este seguro Que desde lejos Ultrasinergia Y vamos a acabar con él Con el ataque de Ultrasinergia Y... ¡Venga, pa' allí! Muy bien Muy bien Así me gusta, Garchomp ¡Excelente manera de acabar Con esta batallita! ¡Ole, ole, ole! ¡Claro que sí! Garchomp ¡Victorioso! El bonus Espectacular ¡Y no llego a las 4 estrellitas! Solo 12.000 Pokémon Y a ver si en el siguiente Combate Podemos Llegar al siguiente nivel Y... Es que no me han hecho falta Los ayudantes Así que... Por ahora ni tan mal Uh, contra Gengar Este... Ya hemos visto Su ataque de Sinergia Es un ataque Espectacular Aunque no tiene Este muchas victorias Pero bueno No me gusta No me gusta El ataque de Gengar Porque es Una salvajada Vamos a lanzarle Nada, esto ya está terminado Venga Un agarraón Pa' arriba Y acabamos ya con él Así me gusta Genial Nada de ofensa Pero bueno Fenneking Round 2 Tenemos que subir de ligas Para que esto sea un poquito Más interesante Así me gusta Vamos Garchomp Vamos Garchomp Así me gusta Combinación De golpes Y es que... Ya está Perfecto No nos ha tocado Yo creo que prácticamente nada Ni el ataque de Ultra Sinergia Ni la Sinergia Nada nos hizo falta Nada, 3 estrellitas Normal No hemos hecho gran cosa Superamos el siguiente nivel Llegamos al nivel 11 Y vamos a mejorar la estrategia otra vez 15 combates Claro que sí Debutante Venga Siguiente Siguiente Chicha Chicha Queremos chicha Vamos allá Y Pikachu Este seguro que nos lo pone Más dificilito Porque no para de moverse Y Garchomp Es un poco patoso En ese sentido Pero bueno A ver que... A ver que pasa Fenneking otra vez A ver si lo utilizamos Ya de una vez Ah, no le hemos dado Vale No vamos a darle tregua Uh, que bien protegido Ahí Y vamos a acabar con él Uh, pensé que acababa con él Se ha protegido Espectacularmente bien Y genial Voy a tener que hacer otra vez Los tutoriales Porque no me están saliendo Las combinaciones Y creo que es porque Me he olvidado De alguna de las combinaciones Como me encanta hacer eso Le lanzamos Y de repente Venga Ataque de Ultrasinergia Vamos a cambiar la fase Y hacérselo ya Pikachu Pikachu Vas a sufrir Rapidito Ciento 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 Quince Doce Buah Qué desfase Y acabamos con él Perfecto Doble victoria Y seguimos para adelante En la liga ferrum En la liga verde Vale, vale, vale Nos quedan dos combatitos más Si no me equivoco Para pasar esta Pase de cinco Para que se nos guarde la partida Que si no la liamos Bonus aleatorio Vale, qué bien Camisa estampada Me interesa poco Pero bueno Contra el número seis Este sí que nos lo va a poner Más fácil No como el Shukun del principio Que ese Fue bastante sencillo A pesar de que tenía Bastantes victorias Tenía once de doce Si no me equivoco mal Era un noventa y un por ciento Vamos ahí A ver, a ver Qué pasa Siempre igual Le lanzamos Para arriba Vale 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 Qué perro Está cogiendo lo de ultra sinergia Así me gusta Eso es Vale Otra vez Y un golpecito más Perfecto, impresionante Creo que no me ha tocado Garchomp Es victoria A ver, a ver, a ver Ataque de... Activamos la Ultra Sinergia Y ahí le activamos el ataque Ahora que está de guardia baja Vale Trece golpecitos Treinta y tres Va, pero si no me está atacando Es que... Hay que... No sé si terminar yo la liga esta Pasar al siguiente nivel Y enseñar otra Y eso que va el puesto número seis Llegar más adelante y... Y no sé Nada, y aún encima Apenas de valoración Doce mil pokémonedas Lo bueno es que avanzamos desde el nivel Muy bien Vamos allá Garchomp Pues el defensivo Hemos... Oh, completado algo más Girasoles Yo pa' que quiero unos girasoles, amigos Habrá que descubrirlo todo Eso está claro, pero... Uh, he oído rumores sobre ti Me alegro poder conocerte al fin Ole Esto creo que es nuevo Creo que nunca me había salido Gengar 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 Teluria Aquí poco... Pocachicha, eh Mira, un Heracross Y un Poneto No, eso es un Rápidas Allí al fondo La verdad es que nunca me había fijado Tenemos al aldeano ahí Bien protegido Ey, ey, ey Gengar Cambiemos tela fase Le lanzamos arriba Con el tornadito este Ahí Y Oh, vamos a usar a Frenikin Le deja uno Así me gusta Marcando territorio a los cristianos Ronald Ahí Claro que estoy, hombre ¿Puedo esperar más? Rápido 2 Oh, solo recuerda La más importante cosa Es que disfrutar Ese perro Se ha protegido muy bien I Ey No Continuar ¿Dónde vas, amigo? Activamos la Ultra Sinergia Y vamos a cambiar la fase Para poder hacerle el ataque bien Y el ataque Y el final Nada Gengar Está Excelentemente muerto No me hace El ataque de Ultra Sinergia Gengar Este es tu fin Garchomp Victoria Ole, ole, ole Cholo Simeone No Vamos allá Garchomp Pasamos al siguiente nivel Muy bien Se nos ha dado Estrategia Vamos a llegar a los 10 puntos de estrategia Ahora entiendo por qué hablan tanto de ti ¿Tienes un talento sorprendente? No, es que esta liga por ahora es muy sencillo No, es que esta liga por ahora es muy sencillo Todo victorias Pasamos a los resultados Y pasamos al puesto número 6 Muy bien, muy bien, muy bien Continuemos Enhorabuena por clasificarte entre los 8 primeros Vale Eh, me he ganado el Pero ya ¿No eran 20 combates? ¿Ya he hecho los 20 combates? Llevo mucho tiempo sin jugar a esto, eh Me parece a mí Vale, vale Ya puedo pasar al torneo Y de aquí Yo creo que me faltaban Pero bueno Lo descubriremos en el siguiente vídeo, chavales Espero que el vídeo os haya gustado Que os esté gustando el Pokémon Tournament Aquí con los Pokémon Y nada Espero que me podáis premiar con un buen like Y si queréis seguir viendo vídeos del Pokémon Tournament No dudéis en suscribiros en el botoncito O si no al final de todo el vídeo En la foto de mi perfil Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto